Alejar lo grande del sexto y tratar de jugar con una presión en la cual el pase de base alero sea neutralizado. O sea, yo siempre marco el inicio, otra vez lo mismo, y según Scouting a mí me va a decir cuál es la mano que menos hay ofensiva sobre 10. De 10, 9, inician por allá. Bueno, yo lo lamento, pero va a iniciar por acá. Entonces lo llevo fuerte a 45 grados acá con presión a la pelota. Bien. Vos sobremarcás de manera que tu objetivo, sobremarcá en deny, línea de pase, ahí va, montálo, ahí va, ahí va. Bien. El objetivo es, ¿cuál es tu objetivo de una línea de pase? Bien. Y si recibe, lejos de la zona, que el famoso ángulo del juego, del básquet, o los 45 grados, no se permita que este jueves tenga un paso del pase. O sea, tu idea es alejarlo del sexto. Si vos lo alejas del sexto, ya, acá, y recibió, marcá, vos ya podés montarlo tres cuartos. Gracias. 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 La mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos, te muestran su estilo y forma de trabajo en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos, Liga C, Liga B, TNA, Liga Nacional de Básquetbol, campeonatos sudamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos y Mundiales en todas las categorías. Baloncesto de Iniciación Profesor Ricardo Bojanich Díaz Vélez Néstor Bogado